¿Qué tal? Buenas tardes. Me llamo Nacho, soy R5 de cirugía vascular en el Complejo Hospitalario de Toledo y por razones diversas y complicadas me dedico entre otras muchas cosas a la estadística. Y gracias a eso voy a pasar este rato con vosotros, sobre todo para aclararos una asignatura que al principio resulta dura. Y suele resultar dura porque básicamente en la facultad nos la explican mal, nos explican los números y no nos explican la causa fundamental que está detrás de los números. Dejaros claro que es muy importante esta asignatura en el MIR. Estamos hablando de una asignatura cuyo peso específico suele ser de en torno a 25 preguntas. Es decir, que con la materia que os aprendéis repasando esta asignatura sois capaces de contestar hasta 25 preguntas. Y es algo muy constante a lo largo de todos los años del examen. Voy a seguir estrictamente el orden del manual para que podáis seguir el contenido de la clase. ¿Vale?